Ya saben ustedes que lo más relevante de ese acuerdo ha sido la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Yo tengo mucho interés en conocer la opinión de don José Luis Fernández Santillana, que es jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes, José Luis, y gracias por habernos. Buenas tardes. ¿Qué te parece este pacto? Este pacto que ha puesto como panteras a las asociaciones empresariales y que dicen que aumentará sus costes productivos considerablemente. Bueno, seguramente sea verdad lo que están diciendo, pero tampoco es para tanto. Es decir, que hoy los datos de ULSTAR sobre la jornada media en España están a 36 horas y media. Es decir, está por debajo. La jornada real que se está haciendo ahora mismo está una hora menos por debajo de la que acabará, siendo la final en ese acuerdo. Bueno, yo creo que el problema de los empresarios tiene que ver más con el incremento de costes laborales asociados. Si hay una reducción de jornada, automáticamente lo que implica es que si yo mantengo mi jornada, que está reducida, eso lleva consigo un incremento de salario. Bueno, y eso lógicamente es lo que cuesta, pero es lo que nos están diciendo. ¿De salario y de cotización a la seguridad social? Claro. Bueno, lógicamente la cotización va paralelo al salario, con lo cual, si formalmente hay un incremento salarial, lógicamente hay un incremento del valor de la cotización, porque al final no olvidemos que la cotización es un porcentaje sobre el salario. Bueno, yo creo que en el fondo, yo me he leído en Diagonal, en las 48 páginas, habrá que darle más vueltas, hay mucha declaración de intenciones en su conjunto. Y hay una cosa que me preocupa más, que yo creo que la extracción al subconsciente, en este tema y en otros, es la capacidad del supuesto ejecutivo, si es que ya conformarse, de arrogarse el papel del legislativo. Es decir, cuando en el acuerdo se dice aprobaremos esta ley, aprobaremos esta cosa, oiga, eso son cosas que corresponden al Parlamento de la Nación, no al Gobierno. El Gobierno tiene la capacidad de proponer, pero no de aprobar. Lo digo porque no es un matiz menor, yo creo que tiene que ver mucho con algunos tintes de ese querer unificar, prácticamente en la figura del presidente del Gobierno, el triple poder, es decir, el ejecutivo, el legislativo, y si me aponen ustedes, también el judicial. Con lo cual, me parece que eso tiene que ver muy poco con una democracia sana, en el sentido más tradicional y más real del término de lo que es democracia, y de lo que es la separación de poderes como algo innato a cualquier procedimiento o a cualquier régimen democrático. Con esto no estoy diciendo que España no sea un país democrático, lo que digo es que a veces da la impresión de que a algunos dirigentes de este país se les olvide esta situación. Volviendo al tema de la jornada, bueno, lo que están diciendo es, año que viene vamos a 38 y media, y al año siguiente vamos a 37, 2025, vamos a las 37 horas y media, bueno, y después vamos a hacerlo todo al acuerdo de los agentes sociales. Bueno, bien, a mí ya me parece, es decir, ¿cuál es el problema de fondo? Y usted me ha escuchado muchas veces decir, en España se está produciendo no un incremento de las horas trabajadas, sino al contrario, se están congelando con respecto a los últimos cuatro años, estamos por debajo de las horas que trabajábamos en 2008, eso implica una merma de nuestra productividad. Entonces, el problema es, oiga, a lo mejor hay que hacer un debate más a fondo de que no tenemos trabajo para la gente que quiere trabajar y que, por tanto, hay que, después de 40 años, no pasa nada porque la jornada se reduzca. Pero bueno, hagámoslo bien, hagámoslo poniendo todas las cartas encima de la mesa y vamos. A mí me parece que es un avance. Es decir, oiga, después de 40 años que la jornada pase en Europa, somos de los países que tenemos una jornada semanal más alta, bueno, a lo mejor con esto lo que conseguiremos es sincerar buena parte de nuestro pluriempleo y que se haga menos y que haya menos jornadas parciales. Esto es lo que yo echaría en falta en este acuerdo. Oiga, un compromiso de potenciar la contratación de personas a tiempo completo y no en tiempo parcial, como se está haciendo mayoritariamente. Y hasta ahora, José Luis, en lo que llevamos visto, toda esta hiperregulación, todo este intervencionismo del gobierno despreciando acuerdos con sindicatos y patronales, redunda en que van en aumento las cosas que se hacen en España en negro. Sí, bueno, pero es que al final sí, pero esto es un drama. Es decir, en España siempre estamos hablando de que hay 20, 20, 20, 22, 23, 24, es decir, de parte de la economía sumergida, de trabajo no declarado, de trabajo informal. Entonces, el problema es que si hay mucha gente que no puede completar una jornada de trabajo y, por tanto, no completa un salario, tiene que buscarse la vida con otro trabajo. En algunos casos se recurre a un trabajo regulado y, por tanto, digamos, dentro de los margen legales y en otros muchos casos, esa segunda opción se recurre, digamos, a la economía sumergida, al empleo no declarado. Y esto acaba siendo un drama, un drama de futuro para esa persona, pero un drama también para el conjunto de países que no recibe ingresos, ¿no? Ingresos por la vía impositiva, ingresos por la vía del IRPF y, por tanto, es decir, estamos en una situación que no es nada deseable. Entonces, yo creo que el tema del fondo es este, ¿no? Es decir, que habría que hacer un debate mucho más profundo sobre por qué tenemos la parcialidad que tenemos, por qué el coste de una hora de contrato a tiempo parcial es cinco o seis euros menos que esa misma hora realizada con un contrato a tiempo completo y vamos a ver por qué se está abusando de la contratación a tiempo parcial y cuánta parte de esa contratación a tiempo parcial no está pasando eso que usted dice, don Xavier, que es que luego se dice, oiga, haga usted unas horitas más, ¿no? Haga usted unas horitas más si quiere seguir trabajando. Horas que no se declaran, horas que no se remuneran, horas que no se pagan y que no se remuneren en definitiva. Con lo cual, en la práctica se está haciendo una jornada más amplia de la que realmente está contratada. Y eso me parece que es un fraude, un fraude a la sociedad y un fraude al trabajador y, en definitiva, nos están defraudando a todos. ¿Dónde está el rol de la inspección de trabajo en esta materia, no? Este me parece que es el auténtico drama y, por tanto, más allá de la cuestión puramente declarativa que hace este acuerdo, que, insisto, no olvidemos que es una propuesta o que es un acuerdo entre dos partidos políticos para conformar un posible gobierno, para que buena parte de esas medidas tienen que tener el beneplácito o la aprobación del Congreso de los Diputados. Y yo no tengo tan claro que algunas fuerzas políticas que pueden apoyar o que se está buscando el apoyo a la investidura sean tan progresistas como dice el señor Sánchez, ¿no? Estoy pensando en Junts, estoy pensando en el PNV, ¿no? Que me parece que en el término coloquial o cómo se identifica habitualmente lo que un partido es progresista no se identifica mucho, ¿no? Sino más bien con una parte más próxima a posturas más conservadoras o más liberales, o más liberales conservadores, incluiría de liberales incluso a veces diría que poco, ¿no? Bueno, esto me parece que es el tema de fondo, esto es lo que habría que analizar. Y luego me parece que el acuerdo también está completamente lleno de guiños, ¿no? Guiños, por ejemplo, a los agentes sociales, cuando se habla a los agentes sociales de Zumosol, es decir, a los grandes, ¿no? Bueno, oiga, es regular una ley de participación institucional para decir cómo tienen que estar los agentes sociales representados en los organismos de la Administración Pública. Oiga, si ya hacen elecciones ya en la Administración Pública, si ya hay representantes de los trabajadores en ese ámbito, ¿por qué tienen que estar en todas las salsas? Bueno, me parece que si uno va analizando en detalle muchas de estas cosas, por otro lado se habla de potenciar el turismo, pero por otro lado se habla de acabar con la estacionalidad del sector turismo. Hombre, eso no es muy fácilmente compatible. Bueno, entonces yo creo que hay que ver bien, bien, bien cómo se acaba de concretar esto y vamos a ver, ¿no? Es decir, yo estoy a favor de que la jornada se reduzca porque es que realmente es que no estamos trabajando 40 horas nadie. Es decir, es que nadie la está trabajando. Entonces, inceremos ese tema. Ahora, ese incremento de costes adicionales, ¿va a haber una ayuda del Gobierno a las empresas en una primera fase para aminorar ese impacto que puedan tener, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de las cotizaciones sociales? Bueno, pues eso es lo que falta que vea. Es decir, este Gobierno en general y el acuerdo está lleno de objetivos a conseguir, pero no dice cómo hay que conseguirlos. Y eso me parece que es lo que hay que darle dos vueltas, ¿no? Ya. Don José Luis Fernández Santillano, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Bien. Bien.